Y aquí comienza el parquecito que hay para los niños. Hay tobogán, hamacas, mucho verde también, muchos árboles verdes. Es obvio que el clima acá es otro porque estamos en otoño. Miren ese árbol, personas sentadas, hay una señora sentada así con los lentes. Voy a entrevistarla para ver qué piensa de este balneario. Buenas tardes señora, ¿cómo ha pasado? ¿Qué le parece cómo está ahora los nuevos arreglos que hicieron acá? Muy hermoso, brindísimo. Ya ni me di cuenta que usted no quiere hablar. Y allí hay una niñita hamacándose, yo voy a entrevistarla para ver lo que ella dice sobre las hamacas que tengo, que a mí no me gustan las hamacas. Buenas tardes niña, niña rubia. Buenas tardes. ¿Qué le parece el lugar acá? ¿Anda sola? ¿No va a andar en el puente? ¿No va a subir en el puente? No sé. Bueno, entonces bájese la hamaca y vamos a subir en el puente. Buenas tardes. Buenas tardes.